Las derrotas en los clásicos nacionales suelen dejar cicatrices imborrables. Este año se cumplen 25 de una de las más importantes en la historia, la que le propinó el rebaño a las Águilas por 5-0 en el invierno de 1996. América era comandado por el argentino Ricardo Antonio Lavolpe, mientras que Chivas llegaba al choque de la mano de Ricardo Ferretti, quien estaba viviendo su primer clásico en el banquillo rojiblanco. El juego empezó de forma inmejorable para las Chivas, pues al minuto 4 ya se habían puesto en ventaja, con gol de Ramón Ramírez. Hasta que haya otra igual, vivirán con eso, comentó recientemente el Nayarita. Hasta ahí la cosa no pintaba tan mal para los azulcremas. Sin embargo, una locura de Luis García le costó una tarjeta roja en el minuto 14. El partido cambió por completo y Chivas no dejó pasar la oportunidad. El rebaño marcó el 2-0 por conducto de Sergio Pacheco en el 28, pero el vendaval rojiblanco llegó realmente en el segundo tiempo. Con los tantos de Tilón Chávez y el doblete de Gabriel García. Al final, ese histórico resultado le terminó costando caro a Lavolpe, pues la directiva decidió despedirlo tras el escandaloso 5-0. Ese fue el inicio de unas Chivas muy distintas a las de hoy en día. Un equipo que un torneo después sería campeón contra Toros Neza, que llegó a otra final contra el Necaxa y será recordado como las Super Chivas. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.